El abogado José Francisco Heredia Paradigma de idoneidad El abogado José Francisco Heredia Historiador, políglota, humanista e idóneo funcionario colonial Reflejo del deber ser En cuanto al fiel y exacto cumplimiento de las funciones públicas A las cuales está obligado quien realice actividades en beneficio de la comunidad El destacado escritor trujillano Mario Briseño Iragorri Publicó en 1947 su valiosa obra El regente Heredia o la piedad heroica Trabajo literario con el cual recibió ese año el premio nacional de literatura Mientras que la academia nacional de la lengua le otorgó la medalla de oro como el mejor libro del año José Francisco Heredia nació en Santo Domingo en diciembre de 1776 Egresó con el título de abogado en la Real y Pontificia Universidad de Santo Domingo en 1795 Llegó a Coro en 1801 Se trasladó a Maracaibo ese año donde contrajo matrimonio con una prima En marzo de 1803 viajó a Cuba donde nació su hijo José María Conocido como el poeta de la libertad El jurista Heredia es considerado el primer defensor del generalísimo Francisco de Miranda A quien titulaba el gran promovedor de la independencia del continente colombiano A pesar de ser funcionario de la corona española Conceptuaba al capitán de fragata Domingo Monteverde Capitán general de Venezuela como un usurpador del empleo que decía ejercer Igualmente Heredia decía que Las actuaciones de Monteverde eran un funesto preludio y origen de todas las ilegalidades Y desgracias de que ha sido y está siendo víctima la infeliz Venezuela Este digno jurista se enfrentaba a los jefes realistas con el peso moral que le daba la ley La rectitud y la verdad Durante su estadía en Venezuela desde 1812 hasta 1817 Heredia aplicaba sus actuaciones de regente apegadas a las normativas vigentes A sabienda de las oposiciones de los jefes realistas Por disposición de Morillo el doctor Heredia fue expulsado a México Entre 1818 y 1820 se dedicó a escribir sus famosas memorias sobre las revoluciones de Venezuela El ilustre jurista falleció en México el 30 de octubre de 1820 Sus amigos cercanos tuvieron que recoger fondos para enterrar a este excepcional servidor público Don Andrés Bello fue de los primeros en resaltar la brillante actuación Comportamiento moral de Heredia Lección permanente de profesionalismo y ética El ayuntamiento moral de la ley El ayuntamiento moral de la ley El ayuntamiento moral de la ley